¿Y te partí al medio mirar los entrenamientos? Sí, el otro día estaba tranquilo, pero el otro día me puse a dar un entrenamiento y me agarraron ganas, viste. Pero bueno, ya está, no puedo hacer nada. Lo tenía que hacer esto del pie y me tenía cansado. Y sí, ahora te viene el receso. Sí, aparte de un receso largo. No voy a tener excusas, ya no me puedo escapar más. Bueno, vamos a presentar la presentación de la quinta temporada. Presten mucha atención porque hay nuevos participantes, como siempre, misma gente creadora del tema. Mismos intérpretes, distinta letra, ¿no? Distinto tema también. Y distinto, bueno, co-equiper, que ya lo estarán viendo, que está acá al lado mío y ya lo vamos a estar presentando. Pero la gente de MPM volvió a hacer el tema de 2 contra 1, me parece que va a haber que hablar. Así que mirá la presentación. Mismos intérpretes, 2 contra 1 va a comenzar. No pierdas tiempo, ven y a mirar el mejor programa de la ciudad. Un año más, entrevistas y diversión. Se ríe el globo, ríe el león. Mucho fútbol y compasión. Mira el reloj, llegó el momento, son las 22. Porque entre amigos siempre es mejor, deja el celo y ven y a charlar. El quinto año ya llegó y nadie nos puede parar. 2 contra 1 va a bailar, 2 contra 1 va a festejar. Para que estén, de la cabeza a los demás. 2 contra 1 va a bailar, 2 contra 1 va a festejar. Para que estén, de la cabeza a los demás. 1 contra 1 va a bailar, 2 contra 1 va a bailar, 3 contra 1 va a bailar, 2 contra 1 va a bailar. 2 contra 1 va a bailar, 3 contra 1 va a bailar, 3 contra 1 va a bailar, 3 contra 1 va a bailar. Ahí está, ya estamos con la gata Fernández en el primer programa de la quinta temporada de 2 contra 1, con Coequiper nuevo, con Joaco Tabárez. ¿Cómo le va? Todo bien, un gusto, un placer estar acá. Primera debut y quizá por muchos programas más al lado mío, el 2 contra 1 de esta quinta temporada. Obviamente un fuerte abrazo para Nahuel Espinosa y también para Tinchos Peconia, dos intérpretes de este programa que tiene más de 160 emisiones, que no han podido continuar en esta quinta temporada. Así que les mandamos un saludo y un fuerte abrazo y agradecimiento por todo este tiempo. Lo mismo quiero hacer y aprovechamos el momento con todos los oficiantes, sobre todo con los que están desde el arranque, con las pintas que vuelve a abrirnos las puertas y con el canal que nos sigue dando todo lo mejor año a año. El respaldo. El respaldo. Y la continuidad que son muy importantes. Y que nos banca. Un abrazo grande, Nahuel. Sí. Bueno, ha dejado la vara alta, así que veremos lo que podemos hacer, ¿no? Pero hay banquitos, así que capaz que... No me puedo subir, ¿no? Que está complicado. Para encontrar altura. Exactamente. Bueno, ya está. Sin más preámbulos, ¿vamos a presentarlo? Dale. Bueno, no hace falta ni presentación, ¿no? Estamos hablando de Gastón Fernández, la gata. Que, bueno, no está pasando el mejor de los momentos, pero que venís con una sonrisa, tranquilo. Me agujero con ansias de que esto pase rápido. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta para el primer programa de la temporada. Así que ojalá a la gente le guste. Y sí, del plano personal, quizás una experiencia nueva. Nunca me había tocado estar fuera de las canchas por una lesión o por una operación, mejor dicho. Pero tomándomelo con calma y tratando de ser positivo para que pase de la mejor manera. Sí, estaba pensando que no era bueno tu inicio de año. Obviamente que venías con el arrastre de la lesión. Algo estuvimos hablando en la previa. No te podías poner la zapatilla. Te costaba para manejar. Se notaba en la cancha que jugabas como ya medio en otra cosa, fastidioso. No eras la gata que uno está acostumbrado a ver. Y ahora con la operación. Ves el vaso medio lleno de decir, bueno, no voy a sentir más dolor. A partir de ahora todo es preparación y todo es puesta a punto. O decís, me quiero morir, lo veo a mi compañero a entrenar. Sí, a ver, no creo, o sea, no quiero caer, viste, sobre que mi rendimiento no era el mejor por la lesión, ¿no? La lesión estaba, obviamente, pero yo en definitiva era el que creía que podía controlar ese dolor desde la cabeza o con un antiinflamatorio. ¿Pero podías? Lo controlé todos estos años, últimos años de mi carrera, o mejor dicho, cuatro o cinco años atrás. Lo fui controlando de esa manera, con un antiinflamatorio. O sea, y así iba tirando, iba tirando. Pasa que, bueno, se juntó todo este principio de año. El hecho de que por ahí el entrenador no contaba conmigo. El dedo ya lo estaba sufriendo porque el efecto del antiinflamatorio ya no me funcionaba como quizás años anteriores. Creí que era lo mejor para mí porque en algún momento lo iba a tener que hacer y era preferible hacerlo ahora quizás y no esperar más, sabiendo también de que hoy el estudiante está pasando un buen momento de lo que requiere el equipo y por ahí tampoco me están necesitando tanto como para estar. Así que estoy contento también con esa parte de que al equipo le esté yendo bien. Gastón, una vez de haber ejecutado esa operación, lo charlaste seguramente con Hugo, con Montenegro, que es la cabeza del cuerpo médico. ¿Los tiempos corren riesgo de que se alarguen esos tres meses o estás asegurado que en tres meses vos vas a estar ya a disposición? Después, bueno, hay que ver los futbolísticos y demás, ¿no? Bueno, el tema de la... Previo al partido con Huracán, yo jugué el viernes contra Huracán, el lunes me había ido a... Tuve una consulta con el especialista y el especialista me contó un poco cómo sería la operación, cómo iban a ser los tiempos, cómo me iba yo a sentir después de la operación y bueno, eso fue el empujón que quizás necesitaba para tomar la decisión, ¿no? Al margen de que en el partido contra Huracán yo hubiese hecho tres goles, en mi cabeza ya estaba la posibilidad de concretar esa operación. Entonces, es lo que me dijo que es una operación que necesitás mínimo los primeros 30 días para que el hueso y el tornillo puedan soldar bien y a partir de ahí ya me puedo empezar a mover, ya empieza mi recuperación en campo y el problema es que al ser el pie que yo utilizo para patear, necesito tener otro tiempo más para que el pie se acomode definitivamente, pero dos meses y medio yo creo que va a ser el tiempo estimado para poder volver a estar bien. Estoy pensando en ese partido con Huracán que por ejemplo te tocó enfrentar a Damonte. Sí. Hace poquito compañeros, bueno amigos, sacando el tema de la amistad, hace poquito compañeros y que comparten creo yo, bueno Papo, vos lo sabés más que nadie, estar todos los días en el country, un grupo selecto de jugadores que viene de arrastre, que trae una bandera en este club y que es una generación que, bueno, la corta o la larga se va a ir cortando por una cuestión de edad, por una cuestión cíclica digamos, pero ¿cómo te tomó que en este verano por ejemplo a Bernardi le diga a Damonte, si no me falla la muerte, a Pavone, que no los iba a tener en cuenta, vos no tuviste de entrada la continuidad que quizá el hincha creo yo esperaba, ¿cómo te tomó? Bueno, en principio uno como amigo, como compañero, siempre desea compartir la mayor cantidad de tiempo posible, sobre todo por lo que es Isra como compañero y como amigo y obviamente que son dolorosas esas partidas, pero en definitiva nosotros dependemos de una institución y después de un entrenador que es el que toma decisiones y esto muchas veces lo hemos hablado la mayoría de los chicos que ya llevamos un tiempo largo en el club, que en algún momento cabe la posibilidad y es la regla del juego que puedas pasar por una situación como la que le tocó pasar a Irra o como la que le pasó quizás tocar o pasar al tanque o que está pasando el tanque y que también a mí me tocó. Pero bueno, después muchas veces son las formas, las maneras de cómo uno puede manejar esa situación para que no haya molestias profundas. Y en ese sentido uno por ahí cuando, a ver, yo me pongo el lugar del tanque, cuando uno le avisan la situación que va a pasar o puede redoblar la apuesta o otros jugadores por características propias, por personalidad, bajan. Digo, ¿a vos no te tocó eso de que alguien te avise de que ibas a arrancar de atrás o no ibas a ser tenido en cuenta? Digo, ¿te hubiera gustado por ahí saber que iba a ser un semestre así o lo fuiste manejando de otra manera y es algo para vos que forma parte de otro camino? Sí, a mí la verdad que obviamente que si no me dijeron nada era porque seguramente no tenía ese pensamiento Lucas de... De arranque. De arranque, claro. Ahora, mis molestias o mi frustración fue que yo me preparé para la pretemporada haciéndola de la mejor manera con algunas dificultades como puede llegar a ser el dedo que uno siempre entrena todos los días con dolor, sin dolor, pero quiere estar y bueno, tenía la ilusión de arrancar jugando, de que la consideración sea de otra manera, pero bueno, es como te dije antes, es fútbol, el entrenador tiene la libertad de elegir y puede pasar que no elija a un jugador como yo. Bueno, clarísimo. Vamos a hacer la primera tanda, antes vamos a decir no dijimos nada de la presentación, un lujo, la presentación un lujo, un tema que va a pegar, un tema que va a pegar, no solamente jugadores que están acá, ustedes vieron, sino jugadores que están afuera también y han enviado sus materiales. Exactamente, que han participado y bueno, la gente como decíamos de BPP, vamos a hacer la primera tanda, vamos a entrar a la picadita de enano, se viene como siempre el plato del rulo de la mano de carnicería Jorge, la gente que nos acompaña siempre, la biblioteca Citibel, bueno, hay un montón que ya lo vamos a ir nos mandando a hablar del programa, un programa de agradecimientos en esta quinta temporada que arranca hoy y que se viene con un montón de novedades, así que hacemos la primera tanda y enseguida venimos con más Gata Fernández. ¡Suscríbete al canal! para concretar su proyecto San Rafael Construye stock permanente de todos los productos entrega inmediata en obras áridos en Big Bang flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano entre 494 y 495 471-1965 Hacer el futuro es iluminar con tecnología LED el Camino Centenario, la Avenida 60, la Avenida 7 y la Avenida 13, logrando no solo mayor ahorro de energía y duración, sino también calles más seguras. Trabajamos para que las cosas sucedan. La Plata, juntos en todo. Abrimos el segundo bloque con Gastón Nicolás Fernández como siempre ospiciado por la gente de Celpic La Plata. Allí en Walmart al lado de la línea de cajas como siempre decimos donde encontrás todo en tecnología, celulares, tablet, accesorios de los mismos, carcasas personalizadas. El producto boutique de la gente de Celpic donde podés personalizar tu celular. Bueno, ahora sí, nos metemos en la infancia de la gata como siempre. Son primeros pasos. Exactamente, en el segundo bloque solemos tocar los primeros pasos, el primer contacto con la pelota, el barrio. ¿De qué barrio? Barrio Avellaneda, ahí cerquita de la cancha de Racing e Independiente y lo mejor que me pudo haber pasado vivir a dos cuadras, tres cuadras del club mío donde me inicié, así que imagínate que mi infancia fue todo el tiempo estar metido ahí adentro. Un equipo de, me imagino, de Papi. De Papi, claro, estrella de Chenausía se llama, ahí en la Carrilucena, a casi 200 metros del Alto de Llané al shopping. Claro, se nota la lengua igual el tema del Papi porque tiene conceptos. Tiene movimiento de Papi. Me acuerdo un gol a San Lorenzo con la camiseta estudiante en el nuevo gasómetro que se la pisa, si no, yo era el vino. Sí, también, el loco. Le metió una pisada. Que después no vino a ganar y me escuchaba. Le metió una de Papi, esa de Papi. esa de ahí, una baldosa. Exactamente. ¿Y familia numerosa? No, una hermana y mis viejos. Mi viejo, pobre, falleció a mis 10 años, así que quedamos con mi hermana y mi vieja, pero bueno, con el tiempo me casé y por parte de mi mujer sí tengo una familia muy numerosa. Muy numerosa. Que bueno, que nos juntamos también a mi familia, tanto mi vieja y mi hermana y mi cuñado y acá para las fiestas, cumpleaños, somos 30, 40 personas. Así que ahí ya estamos acompañados siempre. Estoy pensando en tus primeros pasos y en un tema que quería hablar, el tema de River. tú llegás de Chico a River a las inferiores, bueno, ahí no te vimos en inferiores, pero se cuenta que las rompías en inferiores. Llegás a primera, el recuerdo que tengo es, por ejemplo, con un gol en un clásico y nunca te terminaste de afianzar en River. ¿Qué crees que pasó? No, a ver, a mí me costó, por todo lo que significaba por ahí yo en inferiores, que siempre, bueno, se me apuntaba como el jugador a debutar. Llegás a primera con un nombre. Sí, pero bueno, digamos que no fue tan prematuro como se podía haber dado porque terminó debutando a los 19 años y un jugador en el que quizás había tanta confianza y se hablaba tanto, si hubiese sido, hubiese estado más preparado hubiese debutado a los 17 años. Eso de llegar con un nombre fue a los 16 años. Claro, pero bueno, a mí el cambio de juveniles a primera me costó, a mí no me fue fácil una cuestión de características de juego, ¿no? O sea, yo subí a primera y creía que todavía tenía la facilidad de fútbol juvenil que yo me sacaba dos o tres tipos encima y ahí me sacaba medio y ya me pegaba una patada o físicamente por ahí te montía en el cuerpo, un jugador de experiencia con un pibe que recién sube, hay una diferencia. Así que me costó el comienzo, por eso me terminó yendo a préstamo a Racing y ese año en Racing me vino muy bien y después la vuelta de ese año a préstamo ya volví mucho más preparado, de hecho jugué muchísimo el primer año que fue 2004-2005 con Astral Técnico que no me esperaba haber jugado tanto hasta que terminó el primer año que volví de Racing y el segundo año ya lo inicié con un equipo de River muy golpeado que habían quedado, habíamos quedado fuera la Libertadores, habían ido jugadores como Mascherano, Salas, Grucho González, Diogo, Tucio, fue todo el problema de Tucio a Meli y agarré seis meses muy difíciles con elecciones en el medio y vino Mostaza y Mostaza jugaba con jugadores diferentes a mi característica y ahí yo lo que tenía y que tuve siempre en mi carrera que nunca tuve miedo a cambiar de aire o cambiar de rumbo y ahí fue cuando también llegó Mostaza a River y veía que mis posibilidades no eran de que me iban a no eran de algo que yo las veía y me fui a préstamo a Monterrey un año ahí te fuiste a México ahí me fui a México mi primera experiencia después de hablar de los primeros pasos en el fútbol cuando vos pasás de River a Racing y volvés a River ¿en quién te apoyabas? había una linda banda ahí en River cuando vos tuviste ese año no me había ni imaginar la gata ni me llegué a primera ¿y en quién te apoyabas? ¿quién era el grupo que se fortalecía? hay nombres no, a ver porque es importante siempre el grupo en cuanto a relaciones éramos una linda banda no sé yo éramos todos chicos que nos conocíamos de todas las juveniles estaba estaba Cabenay que ya se estaba yendo que se había ido se fue enseguida a los dos o tres meses a Rusia estaba Maxi López Guillermo Pereira Costanzo Lux el negro Ludueña el hermano de Pablo Aymar Andrés Andrés cuando estaba Churi Domínguez no, era una banda entretenida complicado cuando salí por eso me estás separando los de confianza y los que me van para adelante después en cuanto a los compañeros que te guiaban y que te acompañaban todo el más importante es Gallardo para mí fue un compañero que era un tipo de mucho nivel era el capitán del equipo y yo convivía todo el tiempo al lado de él porque concentraba con él y porque era el que más me aconsejaba ¿y lo veías? en este Gallardo y él siempre fue un líder un tipo con ideas claras un tipo que le gustaba tener ese perfil y por eso o sea en definitiva le está yendo bien o le fue bien porque es un tipo que va al frente y que tiene convicciones y y después lo demuestra ¿no? así que él fue uno de mis compañeros que más me ha ayudado para poder iniciar mi carrera ¿y nunca nunca te llamó? ¿o querés me la querés decir después de la pausa o vamos a la pausa? después de la comida claro me parece que en algún momento lo llamó si seguramente si no perdió el número vamos a presentar la comida como siempre de la mano de la municipalidad de Ensenada que está cada vez más linda mirá Puntalara te espera para disfrutar del sol la playa y la tranquilidad en la costa más amplia del río de la plata vení a practicar deportes náuticos de todo tipo también podés dedicarte a la pesca en el espacio exclusivo que se extiende en el camino Almirante Brown desde 144 hasta el final de Boca Cerrada la construcción del parque costero permite que los visitantes cuenten con un espacio de recreación distinto frente a la playa los paradores municipales cuentan con bancos parrillas y luminarias para disfrutar durante toda la jornada el municipio brinda seguridad en toda la extensión con la guardia permanente del cuerpo de guardavidas la asistencia de emergencia médica y el trabajo coordinado de la policía local la prefectura naval y la dirección de tránsito el verano vivilo en Punta Lara Municipalidad de Ensenada gestión mano seco Bueno, ahora sí con la comidita lista qué platito, ¿no? Se cierran acá por la temporada ¿qué es eso? Alcaparra ¿qué es eso que está ahí arriba? Es una ensalada rara que ya vamos a estar probando ya lo vamos a estar degustando ahora en la tanda había quedado lo de Llamadito y a mí también me queda una Llamadito de Gallardo Llamadito de Gallardo ¿te llamó? Sí, sí, estuve tuve una charla con él bueno, en la 2016 cuando me voy a a Universidad de Chile y quedé un poco molesto porque, bueno le dije que prefería irme a Chile antes de jugar en otro equipo de fútbol argentino sobre todo por lo que significaba Estudiantes para mí y después por suerte tuve una charla ¿y se le pasó? en Chile justamente él fue a ver unos partidos y coincidimos y lo fui a ver y estuvimos charlando un rato largo hasta que lo lo pudo entender pero bueno fue una decisión que creo que que era acertada para mí ¿se enojó porque le dijiste que no? ¿o porque le dijiste que yo hago con mis amigos? cualquier cosa te llamo le digo y viste claro después de la foto se fue a en realidad tiene tiene ¿tiene con qué? tiene algún porqué ¿no? esto habíamos quedado que yo le iba a contestar el domingo y eso pasó creo que el último partido con Estudiantes Godoy Cruz fue en Córdoba el sábado para entrar a la Copa ese día no fue fácil ese momento de tomar la decisión de irme y me acuerdo que después del partido ese me habían llevado algunos comentarios me habían llevado mensajes que la gente no estaba muy contenta con la decisión que había tomado yo el hincha estudiante yo estaba medio muy golpeado me sentía mal ¿te fuiste llorando el vestuario? no estaba bien y decidí mandarle un mensaje de texto bueno cuando le mandé el mensaje la contestación de él fue con un tono molesto y bueno y eso fue lo que le quise explicar y decir que por ahí me había equivocado en la forma pero que lo había sentido de esa manera si el mensaje por lo general se malinterpreta y porque no ve el sentimiento sé que no es momento pero tengo que hacer ¿será por esa hora o nunca? bueno y tengo la duda y me la quiero sacar obvio ¿por qué gata? porque gato sería lo más normal lo más normal ¿quién fue el que te empezó a hacer gata? el técnico que me lleva o mejor dicho el que me descubre a mí que se llama Galdino Lugrachi fue técnico mío en las yo hice un año en infantiles de huracán mira y justamente él es el que se va a dirigir la novena de River y es donde me dice que quería contar conmigo y me fue me llevó a River y fue mi técnico durante dos o tres años de inferiores y él tenía su hijo o tiene su hijo que se llama Gastón y que le decían gata entonces fue una cuestión de su hijo y por los ojos decían que eran de la poda así que bueno y ya está me la bautizó para toda la carrera me bautizó y bueno fue algo que acepté de buena manera porque en definitiva es un apodo raro y que te reconoce más fácil bueno ahora sí vamos a comer dale dale ya ven dos contra uno para bailar dos contra uno a festejar para que estén de la cabeza a los demás y 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 Para concretar su proyecto San Rafael Construye Stock permanente de todos los productos Entrega inmediata en obras Áridos en Big Bang Flota propia de vehículos San Rafael Construye Camino General Belgrano Entre 494 y 495 471-1965 Estudio Jurídico Labra Somos especialistas en accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Dos contra uno pa' bailar Dos contra uno a festejar Para que estén De la cabeza a los demás Bueno, ahora sí, ahí está Vamos a meternos en la parte más importante Creo yo, capaz que me corrige la gata Pero creo que no quedan dudas Que la parte más importante de su carrera Es estudiantes Más preponderante Más preponderante Los logros Y cómo él encuentra su lugar en el mundo Dale Puedes decirme que no Creo yo que es así Y que si te tenés que quedar con un momento De tu carrera Me imagino que en la Libertadores Sí, sí Pero más que elegir el momento de mi carrera Yo creo que el día que decida Terminarla Creo que la satisfacción Y lo más lindo que voy a poder remarcar y resaltar Va a ser que en estudiantes Yo pude encontrar una identificación Pude encontrar una forma de sentir y de vivir las cosas Muy parecidas a las que tuve yo como enseñanza de chico Entonces eso va a ser lo más lindo Por sobre todo los momentos lindos que viví Que hayan sido por ganar un torneo o no Estaba pensando en otro momento importante Además de lo que es la Libertadores Sí Hay una anécdota Que hoy es anécdota en su momento Seguramente va a haber sido complicado para vos Con Sabela Sí Antes del campeonato, en el 2010 Que me parece que es tu punto Bueno, vos decías que no Estuvimos hablando en el corte Te voy a decir que tu mejor momento en estudiantes No fue ese Claro Pero para mí ese campeonato Que no arrancás jugando Que bueno, te voy a dejar para que lo cuentes vos Y que te terminás metiendo en el equipo Medio por la ventana La terminás rompiendo todo Y tú antes sales campeón ¿Cómo fue ese inicio de temporada? Sí, bueno Ese año me acuerdo que jugamos el primer partido O segundo partido En cancha de Quilmes contra Quilmes Y sufro una lesión de la clavícula Grado 3 Pero que era incómodo Porque necesitaba tener unos días de rehabilitación Y justo teníamos la recopa por delante Y bueno A mí por lo general Los comienzos de torneo siempre me habían costado Y bueno Yo no estaba bien Me sumó esta lesión de la clavícula Y hice todo lo posible Para poder estar en el partido de vuelta De la recopa Y me sacó en el entretiempo Ese día Alejandro Y a partir de ese momento Bueno Me vine en picada No estaba bien Estaba fastidioso ¿Estabas enojado con él? Estaba enojado con él Sí Con su cuerpo técnico Imaginate que me enojo ahora Con 34 Ahí también me enojaba Y bueno Y pasaron un par de partidos Y me acuerdo que un día En una práctica Me fastidié de más Y medio como que me fui Y ya estaba terminando Y decidí irme la práctica Y justo era el día que concentrábamos para La cuento esta historia Porque todo el mundo la cuenta mal Claro Porque todo el mundo dice Que Sabela lo mandó a jugar a Gastón Fernández a reserva Con una explicación Bueno Y ese día Yo me había ido de la práctica Enojado Y a la tarde O al mediodía Era la citación Para jugar contra boca Y Alejandro Obviamente Me deja fuera De esa lista Y yo sabía que me había mandado una macana Entonces dije De alguna manera Tengo que revertir esta situación Entonces lo llamo al profe Blanco Y le digo Profe Preguntale a Alejandro Si puedo jugar en reserva Me dice No Gastón ¿Cómo vas a jugar en reserva? ¿Vas a hacer una locura? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Sí, sí Preguntale Dicile que quiero jugar en reserva Bueno Dejame que pregunte Bueno Hablo con Alejandro Alejandro le dijo que sí Así que fui a jugar en reserva El otro día Sábado a la mañana Y me acuerdo que hice un gol Y salí con una molestia en el isquio Ese día Viste Me había pasado todo Y bueno Eso fue una señal Que yo pude haberle dado a él Y se dio la casualidad Que a los 10 días Un partido Se lesiona a Leandro González Que era el único jugador De ataque que él tenía Bueno No me acuerdo Porque El rol no estaba lesionado Claro Pero bueno Leandro era el único jugador de ataque que tenía Y Y había que Necesitaba un delantero Y el único que por ahí estaba Que podía cumplir era yo Me acuerdo también Que nos sentamos Nos reunimos en su habitación En la concentración Él con el profe Julián y Y Claudio Y bueno Hablamos Como realmente Eran las cosas Fue casi padre e hijo Ellos me querían muchísimo Ellos me querían muchísimo a mí Y yo les quería hacerle entender Que no podía Creer que ellos No busquen la forma De recuperar mi nivel De otra manera No Llevándome al banco Y no jugando Directamente Entonces bueno Nos pusimos de acuerdo Y arrancamos de cero Y bueno Ahí fue donde Todo salió perfecto Ese famoso 5-4-1-1 Sí Con el delantero centro Que tenemos acá Nuestra izquierda Vamos con el PNT La gente de fanáticos Que también Le damos la bienvenida Como siempre Esta quinta temporada Y que arranca el año Con un sorteo Espectacular Que sortea En nuestras redes sociales Obviamente Que están apareciendo en pantalla Una remera de estudiantes O la remera de gimnasia Exacto La de estudiantes Y atrás mío Ahí se puede ver La de gimnasia Podés participar En nuestras redes sociales Yendo a la publicación Y ahí obviamente Te vas a poder Asesorar un poquito mejor La idea es que Nos sigan Que nos sigan A la gente de fanáticos Obvio Y va a haber muchos sorteos Durante el año Así que A estar atentos Con la gente de fanáticos Que arrancó con este sorteo Estudiantes y gimnasia Te quedaba una Antes de presentar la sesión Sí No Para ver si En consecuencia De lo que contó recién Si ese fue el inicio De esa gran relación Que tuviste Y que tenés con Alejandro Si eso fue algo Que Bueno Esos detalles Fortalecen mucho más Las relaciones Pero Bueno Yo ya había Lo había conocido a él Cuando él asume Allá Que fue 2009 Sí Habíamos Hemos tenido Puntos en común Y yo también Me acuerdo De su primer partido Cuando dirige Contra Deportivo Quito Que yo no venía bien Futbolísticamente Pero ese partido Jugué Y después de un gol Que Yo inicio una presión Me llamó a un costado Del mismo partido Y me dijo Mirá que el gol Vino por vos Y todas esas cosas Iban haciendo Que nuestra relación Se empiece a fortalecer Y bueno Yo lo destaco Y Por sobre Todas las cosas Por la parte humana Porque él Traspasó La parte De director técnico A la de A la de la persona Viste A la de un amigo De un padre Todo lo que Necesita Un tipo Joven Para Para poder seguir creciendo Mirá Bueno Vamos a presentar La sección Que tiene este tercer bloque Que se llama Con quien te quedas Mirá Bueno arrancamos Esto es simple Tengo miedo Esta viene con la temática Esta viene Con el que veníamos hablando Yo te muestro dos imágenes Cualquier tipo de imagen Me voy a tener que decir Con cual te quedas Y por qué Nada más que eso Alejandro Sabela Me parece que estás del mundial Y Ramón Ángel Díaz Y obviamente Estás decantado No porque No por Algo en contra Pero tenés una gran relación No por Algo en contra de Ramón Al contrario Pero Bueno Alejandro Ya lo exprese Justo recién Justo recién Y bueno Va a ser El 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 entrenador Que me marcó En todo sentido Así que Bueno Vamos con la segunda Esta también está linda Sebastián Becachese Y Pasarela No Ni para No O sea Becachese Hoy Como yo siempre digo Sabela No lo puedo No lo puedo Involucrar En ninguna Situación De 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 comparación Con otros entrenadores O sea Por eso Él siempre va a estar fuera Pero Sebastián Gaby Milito Nelson Fue un tipo Que no solamente Me enseñaron Desde la parte técnica Sino que Sacaron lo mejor de mí Desde la exigencia De una manera Que jamás Lo Podría haber entendido Yo Ahora Si Entiendo Y está perfecto Y me pongo en tu lugar Y lo entiendo Pero arrancó diciendo No No le da ni para arrancar A Pasarela Que Pasarela tiene Un mundial en el lomo Dirigió Dirigió Es Pasarela Claro Estaba mirando De decir a Pasarela Si está todo ancho Pero un tipo Con la espalda de Pasarela Vos decís que No tiene ni para competirle Ni para arrancar Ni para arrancar A competirle No Al día de hoy No Ni loco Ni loco Ni loco Por capacidad técnica Por capacidad humana Ni loco Clarito Bueno Mirá que típico Que sacamos Vamos La vuelta Está bravísima A ver Tomá Mostrá Este motólogo Dale Vamos Club Atlético River Play De última le echamos la culpa A Nicolás Latini Y Boca Y Boca Junio Pero River Obviamente Bueno Igual no te la vas a llevar De arriba Que yo O sea Haya dicho Que jugaría en Boca Que yo haya dicho Que me hubiese gustado O sea No quiere decir Que No tengo un reconocimiento Hacia un club Que me dio Que te formó La posibilidad De ser jugador De primera división ¿No? Eso no tiene nada que ver Una cosa con otra O sea River va a seguir siendo El club en el que me inicié El club en el que soñé Muchas veces Poder llegar a primera Y que pude cumplir Ese deseo Pero bueno Después el futbolista Muchas veces Necesita encontrarse Con desafíos importantes Y para mí Hubiese sido Un desafío Súper importante Haber jugado en Boca Porque Bueno No dejaba de ser Una institución Muy grande A la que Me hubiese dado Esa posibilidad ¿Cómo lo buscás Para que no se malinterprete No Sí Igual Así como Vos te quedaste Con la mala Con la mala Con la mala De pasarela Expresión Expresión mía De pasarela O con mi Mi sorprendente Declaración Sobre pasarela La gente Interpreta lo mismo Así que O sea Yo Digo Y actúo De la manera Que creo que Que Trato Que sea lo más correcto Boca Vos cuando dijiste Que te hubiera gustado Jugar en Boca ¿Alguien te llamó En algún momento De Boca Tuviste la chance Como hace un rato Contaste que tuviste La chance De ir a un equipo De Gallardo Yo creo que no Porque hubiera ido Claro Y no sé No sabés dónde estaba En ese momento No, no Boca no Nunca me llamó Nadie La verdad nunca No, hubo Hubo un poco Un momento mediático Después que yo le hice Los dos goles Acá en el Estadio Único En el 2016 Por eso Le metes goles siempre Donde Boca necesitaba Un jugador Para jugar La Copa Libertadores Y yo podía Se me mencionaba Pero no No tuve nunca Ningún contacto Bueno Se nos fue A cualquier parte Del tercer bloque Vamos a hacer La última tanda Nos quedan un montón De temas No va a entrar Son esos programas Que no entran En una hora Y nos queda El tiramón centro También Como siempre Así que hacemos La última tanda Y ya venimos Con más Gata Fernández Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno A festejar Para que estén De la cabeza Los demás Si necesitas realizar Un trámite de licencias Recordá que podés sacar De forma rápida Y segura Un turno A través de nuestra Web oficial www.berizo.gov.ar Descarga también Los manuales Para rendir tu examen Jorge Nedela Intendente Estudio Jurídico Labra Somos especialistas En accidentes de trabajo Reclamos contra la ART Y accidentes de tránsito No dudes en llamarnos Abrimos el cuarto bloque Con la Gata Fernández Y vamos a tocar Esa temita que nos quedaron Aunque hay un montón De cosas que no vamos a hablar Si Me viene a la casa Por ejemplo San Lorenzo Racing Jugó en cuatro países Fuera del país Que algo le quiero preguntar De eso Y ponerlo en la comparación Con el fútbol argentino A ver en qué nivel Lo pone Pero antes quiero hablar De una anécdota Que tenés Que nada Que yo caí hoy a la mañana Esa anécdota Con un muy amigo tuyo Platinado Que dice que no Supiste diferenciar La amistad Dentro y fuera del campo ¿Te acordás del partido? Sí, claro Sí, sí Hace unos cuantos años ¿Un saloneso Chicago? Un saloneso Chicago No, ahora conociéndolo Mucho más De lo que lo conocía En ese momento Porque en ese momento No éramos amigos Claro Ahora conociéndolo Un poco más Ya entiendo Cómo hubiesen sido Las cosas Por eso El otro día Contra el Huracán Viste Fue un saludo frío Sabíamos Habíamos por teléfono No decía Falta Le pasaron mal de equipo Pero Habíamos coincidido En una pretemporada Yo jugando Para Monterrey Y él jugando Para Veracruz Habíamos convivido Una semana En el mismo hotel Y él estaba más solo Para algún despistado Estaba hablando De Irradamonte Claro Irradamonte Estaba más solo Ahí los mexicanos No le daban bola Viste Y estaba todo el tiempo Hablando conmigo Y es más Hicimos una excursión Los dos equipos Y él Estuvo conmigo Compartimos Habíamos charlado Habíamos coincidido Bastante En un montón de cosas Y me lo vuelvo A encontrar Un año después Hablé con él Y todo Habíamos tenido Buena relación Primera pelota Que voy a atar Me pega patada Segunda pelota Otra vez Y medio que lo miré Así Y ya me hizo calentar Y cuando me vino A pegarla de vuelta Otra patada Lo empujo así Y nos expulsaron A los dos Nos empezamos a insultar A decirnos cualquier Honoridad Y cuando vuelve A estudiante Por un amigo En común Que era el profe De él Nacional ¿Cuánto tiempo Que pasó Que estuvieron Medio peleados No peleados No Pero bueno Después del partido A mí me hace Una nota Mariano Y yo salí matándolo ¿Viste? Con nombre Con nombre Todo Y ahora Conociéndolo Ahí me dice Nosotros escuchábamos Esas cosas Que decíamos Te queríamos matar Y cuando él vuelve Por un amigo en común Que era su profe Nacional Charlamos Y le digo Medio como Para romper el hielo Porque nos íbamos A encontrar acá En Estudiantes Se cagaba de risa Y bueno Después Terminamos Haciendo una relación Una amistad Que bueno Que no con muchos Compañeros La tengo ¿No? Porque Él dijo En ese momento Cuando éramos tan amigos Hoy es mi hermano Sí, sí Hoy tenemos Una relación De amistad Como si Nos conociéramos De toda la vida Porque Tenemos Una forma De vivir Y de pensar Con valores similares Así que Es un gran amigo Que me dio el fútbol Papo ¿Jugaste En México? Sí En Estados Unidos Sí En Chile Y en Brasil Creo que Hasta en ese orden Sí Y también Bueno Obviamente Jugaste mucho En el fútbol argentino Y la pregunta es ¿Dónde lo ubicás En el escarafón americano Al fútbol argentino? Y sacando al fútbol argentino ¿Cuál crees que potencialmente Es el que va El que va a ser top? Sí, bueno A ver Para mí El fútbol argentino No he tenido La suerte De De Jugar en Europa Pero Por Manias Por Por Idiosincrasia Futbolística Pasión Por pasión Por Capacidad También De Entrenadores Y de Futbolistas Me parece que Es uno de los Fútbol Más Más Complicados Para jugar También hay muchos Ejemplos De jugadores Que han vuelto De Europa Y les ha costado Muchísimo Es un Fútbol Complicado Pero Que también Tiene que ver Mucho Con Con lo que es Nuestra sociedad Por cómo se vive Con la presión En la que se vive Y Bueno Es Es lindo Sobreponerse En este Fútbol Que es tan complicado Pero La pasión Que hay acá No la vi En otro lado Eso Eso está claro Y por eso También Que yo Desde La parte mía Personal Cada vez Que me tocó Estar afuera Del país Cada vez Que veía El inicio De un torneo O un partido Importante Enseguida Se te prendía La lamparita Y decías ¿Qué haces Acá? Por eso Tanta hacía Y con respecto A lo otro De crecimiento Yo creo que Estados Unidos Obviamente Por infraestructura Por lo que es Como país Porque ya Han dejado De pensar En Promocionar La liga Y Ir a buscar Jugadores Jóvenes Con Un camino largo Por recorrer En caso de Almiró En barco Como pasó En Atlante United Así que Ojalá La MLS Pueda Pueda Seguir Creciendo Como lo está Haciendo Porque es Una Muy Es un Muy lindo País Para vivir Para cualquier Juega de fútbol Tiró una En inglés Ahí Sí ¿Aprendiste algo En inglés? Te sentiste No, no Aprendí muchísimo Pero no para hablar Sí para leer Para poder manejarme Con lo básico No, no, no No, no No, no Bien pedo Bien pedo Por las dudas El plantel El videíto No lo ganas Hoy sí tengo que hablar Por mensaje Con alguien Que me puedo Expresar Sin el traductor Sin abrir el Google Eso es un portechote Bueno Vamos a presentar el juego De este cuarto y último bloque El tiramo Un centro como siempre De la mano De Bar Cortés Como siempre decimos Donde podés ir a almorzar Donde podés ir a tomar algo Podés ir a merendar Podés ir a un cafecito Podés ir a bailar Los fines de semana Tal cual Como hace la producción De este programa Que creo que anduvo El fin de semana pasado Así que Tiene esta presentación Del tiramo un centro Tiene esta presentación Tiene esta presentación Tiene esta presentación Bueno vamos Esto es simple también Tres consignas Sí Tenés la posibilidad De pedir que te tenemos Un centro En una Sí Que son opciones Dale Si metés dos Te llevas la cena Para dos personas En Bar Cortés Vamos con la primera Final Copa Libertadores 2009 En Belo Horizonte Cuántos jugadores de Cruzeiro Había dentro del área En tu gol Aclaro eh Contando al arquero Claro Contando al arquero Y Dos más Se la jugó Y no No Fue hueso No El arquero Y tres más Tres más Tres más Pensé que eran los dos centrales Y que el cinco había quedado afuera No me acordaba Vamos con la segunda Esto va respaldado con imagen Obviamente Está bien lado Está bien Exactamente La segunda Campeonato Argentino 2016 Fecha 7 Estudiantes 3 Gimnasia 0 Sí ¿De qué color Eran tus botines? Verde Pará Te la jugás Pará Pará 2016 Dijiste Sí Pará Podés pedir las opciones Digo porque esto ya es la cara de perro Ha habido muerte En 2016 ¿Qué dijo Pará? ¿Cómo fue la punta? Es el partido del penal Sí Campeonato Argentino ¿De qué color eran tus botines? ¿De qué color eran tus botines? 2016 Pasa que se puede llegar a apretar a la confusión 2016 De que piqué el penal Fecha 7 Eran verde ¿Qué hacemos? Yo creo que tenemos que respaldarnos en las imágenes En las imágenes Porque yo acá tengo amarillos No Pero puede ser uno Puede ser que Ya tendría que estar ganando la cena Porque Ya tendría que estar ganando la cena Ya tendría que estar ganando la cena Ya tendría que estar ganando la cena Yo se lo voy a dar como válido La vamos a la mano Clausura 2009 Estudiantes 1 Boca 0 ¿Quién te hizo el full previo al gol de tiro libre? A tu gol de tiro libre Podés pedir que le tienen un centro No, me acuerdo Me acuerdo Si se acuerda Si se acuerda Es un pibito Si se acuerda no importa Que juega Lo vi el otro día ¿Cómo? Se juega En España Yo no sé el nombre de pila Yo no sé si se sigue el canto de pudo Pero bueno Si, si, si No me acuerdo el apellido Pero si me acuerdo ¿Te tiramos opciones? Igual te tiramos las opciones A. Sauro B. Muñoz C. Chávez Muñoz Muy bien No me acuerdo el nombre Lo vi en la semana pasada Cuando jugaban contra Atlético Madrid Ahí está Si me acuerdo Bueno, no le fue mal ¿Dónde está jugando? Estás jugando Y pues jugó el otro día Entre Atlético Madrid Ahora, ¿qué memoria? Sí, sí me acuerdo Y el 2 a 0 Claro ¿Quién hizo el fútbol previo? ¿Soy de mirar mucho fútbol? Sí, me gusta Me gusta Tengo Viste Todavía la indecisión De saber ¿Qué es lo que voy a hacer ¿Qué es lo que voy a hacer Cuando deje de jugar? Pero Si pienso Lo que más me gustaría Es ser entrenador ¿Sí? Ahora, si pienso En la comodidad Y en vivir El más relajado Pensaría En estar cerca De mi cuñado Y de mi mejor amigo Que son representantes Ya tienen su Su estructura armada Y en la que yo Nada más tendría que Generar contactos ¿Vas a hacer competencia De tu amigo Que recién se fueron los dos Expulsados? No, no, no Pero Bueno, este último tiempo Este último tiempo Uno de estos días Que tuve más tiempo Para pensar ¿Hiciste el número? Me generé un poco más De 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 ser entrenador Bueno Ahí estamos Bueno, nos despedimos Sí Obviamente que te agradecemos Aparte no vivís No vive Acá en la ciudad Así que Te agradecemos Que te hayan organizado Bueno, gracias a ustedes Y esperamos que le haya pasado lindo Sí, espectacular La verdad que me dieron de comer bastante Bueno, más que estoy lesionado Tengo tiempo Y obviamente Que se lleva La picada de Nano La cena para personas en las pintas Se ganó en Buenalei La cena de Cortés Sí El heladito de Belezo Y ahí tenemos La pilchita de Anselmi Y el vino De la Biblioteca CityBet Perfecto Todo te llevas Completo En el primer programa De la quinta temporada Bueno, esperamos que haya pasado lindo Nos despedimos Hasta el próximo viernes Muchísimas gracias Chao, chao Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno Pa' festejar Para que estés De la cabeza A los demás Dos contra uno Pa' bailar Dos contra uno Pa' festejar Para que estés De la cabeza A los demás Pueblo A los demás Pueblo Pueblo M